Cuando la llevan los mogereños Cuando la llevan los mogereños Perfuma al aire con su sudor Entre los llantos más maternales Sonequeja de sus labios Aunque la fuerza les parte Solo creen de la miel Que no entienden ni oraciones De presos ni de precarias Pero que lo dejan todos Simón de la caboleña Música Música A Dios que tiene la maecena, sobre la vida del moguereño. A Dios que tiene la maecena, sobre la vida del moguereño. ¡Gracias!